Yo quiero abarcar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Te odio cantar y va, preocupado sin ganar, y la vida del Señor. Te odio cantar y va, preocupado sin ganar, y la vida del Señor. Te odio cantar y va, preocupado sin ganar, y la vida del Señor. Yo quiero cada día trabajar, y esclavos del pecado y libertad. Conducirnos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la vida del Señor. Te odio cantar y va, preocupado sin ganar, y la vida del Señor. Te odio cantar y va, preocupado sin ganar, y la vida del Señor. Te odio cantar y va, preocupado sin ganar, y la vida del Señor. Yo quiero ser obrero de mi amor, confiando en el poder del Salvador. Y la vida del Señor. si me adentro eso yo como un malo siempre estar en la vida del Señor tabacar y dolar de la vida en la vida del Señor si me adentro es solar todo el malo siempre estar en la vida del Señor tabacar y dolar de la vida en la vida del Señor si me adentro es solar todo el malo siempre estar en la vida del Señor ese es nuestro amigo no sé si sea el amigo también en trabajar por el Señor servicio de evangelismo por eso este canto y si usted ve en estas letras bueno dan un mensaje acerca de lo que es el trabajo del Señor bienvenidos todos los que nos están viendo los hermanos presentes Dios los bendiga y pues le voy a pedir a nuestro hermano Giovanni que pase y él va a empezar a dirigir este servicio pues si Dios bendiga nuestro nombre Giovanni yo le voy a pedir hermanos quiero escuchar donde están los provocadores de Dios quiero escuchar donde están los provocadores de Dios aleluya aleluya donde están esos hombres y esas mujeres de fuego quiero que le explotan los tímpanos al diablo en esta noche quiero que le explotan los tímpanos al diablo que tiemblen los demonios que tiemblen el infierno que sepa que Cristo vive y a sus hombres así como están de mi hermano espero que levanten sus manos alto alto y vamos a orar para comenzar este servicio Padre nuestro que estás en los cielos Padre te doy las gracias Padre por permitirnos estar nuevamente en tu templo Padre para solicitar tu santo nombre Padre les dice Padre grandemente Padre a cada uno Padre de los hermanos que están acá presentes Padre en el nombre poderoso de Jesús bendícelos grandemente Padre que los que no pudieron venir Padre bendícelos también Padre en el nombre poderoso de Jesús aún aquellos que nos están viendo a través de las redes Padre bendícelos Padre grandemente Padre en el nombre poderoso de Jesús Padre oh maravilloso grande poderoso de Jesús Padre y en el nombre de Jesús Padre alto todo espíritu nos hay Padre en el nombre poderoso de Jesús Padre alto todo espíritu los aires Padre los aires se limpian ahora Padre en el nombre poderoso de Jesús y en el nombre poderoso de Jesús se limpian los aires y que tu santo espíritu desvienda Padre con poder unción y fuego Padre trae libertad Padre trae salvidad padre en el nombre poderoso de Jesús Padre de tu santo espíritu desvienda Padre en el nombre poder Padre en el nombre poderoso de Jesús Padre ahora en el nombre de Jesús Padre todo cansancio se va ahora Padre en el nombre poderoso de Jesús Padre todo dolor en el cuerpo se va ahora, en el nombre poderoso de Jesús Padre, se rompe cadena Padre, en el nombre poderoso de Jesús Padre, toda enfermedad se pude ahora Padre, en el nombre poderoso de Jesús Padre, todo espíritu de depresión ahora Padre, en el nombre poderoso de Jesús Padre. Fuera ahora el nombre poderoso Jesús Padre, a ti se ha la honra Padre, a ti se ha la gloria Padre, por los siglos de los siglos, y la Iglesia de Cristo dice... Amén. Santo. Amén. 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 Pausa en la llevi, King, Amén. 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 12 en 9 la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre de Cristo Santo gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús sino también para ver a Lázaro a quien había resucitado de los muertos pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro amén eso les bendiga hermanos espero que se pasen grandemente esta noche en la libertad del Espíritu de Dios que él está aquí gloria a Cristo aleluya 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 gloria al Señor hermanos amén Dios es bueno amén que si el hermano ha figurado en estos tiempos que Dios traiga un avivamiento que Dios derrame de su Espíritu Santo a su vez del lugar yo siempre he dicho que Dios algún día no muy lejano si va a traer un avivamiento a su iglesia claro que sí Dios tiene su tiempo amén y Dios es bueno porque lo que Dios empieza Dios lo perfecciona y Dios lo termina amén así es de que vamos a en este momento vamos a alabar a nuestro Dios Dios bendiga a aquellos que nos están también viendo a través de la transmisión bendiga tu vida bendiga tu familia y Dios guardará nuestras vidas en todo momento en todo lugar y vamos a a pedir solamente al Señor que Dios tome este tiempo y que reciba esta alabanza que salga de nuestro corazón Padre te damos gracias y te pedimos en tu nombre Jesús que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo sean recibiendo toda la gloria y toda la honra ayúdanos Señor a seguir adelante Señor ayúdanos Señor a seguir obrando Señor para bien Señor en todo momento Padre y que tu gloria y gracia y misericordia sea extendida Señor sobre cada uno de nosotros ayúdanos Señor aleluya en estos momentos Padre que nuestra alabanza llegue a tu nombre Padre en el nombre de Jesús salve de tal manera de tal manera en mi amor que su vida es tu amor go de tal forma hasta finales de él ửal o no o no que su vida Amén. 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 Y aquí permanece a lo que escribí Cristo. 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 Señor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Gracias Señor Dios eterno. Tuya es la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Te damos gracias, oh Dios, por este tiempo. Señor te damos gracias por tu grande amor. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos la gloria en el nombre de Jesús gloria, gloria a nuestro Dios gloria, gloria a nuestro Dios gloria, gloria a nuestro Dios amén, 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 amén santos, santos tu nombre es Señor gloria al Señor Dios eterno, Dios les bendiga hermanos aleluya y vamos a dar un fuerte gloria a Dios amén, una, dos, tres gloria al Señor Dios les bendiga aleluya gloria a Dios así como está vamos a orar, vamos a pedirle a Dios con ustedes su gracia y servidura para entender su palabra, vamos a decirle al evangelismo y vamos a oír lo que Dios nos ha dado hoy, Padre celestial, Dios eterno Dios santo te damos Señor gracias Señor por tu presencia por tu amor, tu gracia bendice Señor Dios, Señor este tiempo Dios, glorificate oh Jehová en cada uno de nosotros también Dios toca aleluya en nuestros corazones Padre para poder entender oh Dios lo que tú nos vas a decir hoy poder hacerlo Padre más que nada poder hacerlo oh Jehová en el nombre de Jesús te lo estoy suplicando Señor humildemente glorificate oh Dios con tu poder y tu gloria y gracias te damos Señor por tu amor bendiciones en el nombre de Jesús Padre tu palabra gloria aleluya aleluya bendito Dios vamos a ir al salmo aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios salmo 30 vamos a ir al salmo versos 11 y 12 ¿están bien? bien bien ya veo que lo tienen vamos a leerlo dice así la palabra de Dios dice yo en pero ah has tornado mi endecha en baile desastaste mi saco y ceñísteme de alegría por tanto cantaré a ti gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré por siempre ahora lean ustedes como dice has cambiado a la mente y la vida te estás en el juicio y en el juicio de alegría por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado pero a Dios mío te alabaré para siempre puedes sentarse servicio del evangelismo el evangelismo es dar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que no creen y y es un un bonito trabajo la misma Biblia nos enseña de que son hermosos los pies que llevan el evangelio y de la paz entonces esto es un bonito trabajo no muchos lo hacen y yo creo que porque no entiende a lo que es este trabajo y en si pues el señor nos lo está mandando es la la gran comisión que nos dio de ir y predicar este evangelio a todo el mundo y yo no sé porque la mayoría de nosotros no lo hace y este y esa es importante hacerlo es importante hacerlo pero yo estaba notando en esto de esta escritura en estos dos versos que los tomamos para la alabanza cuando nosotros alabamos a Dios y cuando nosotros decimos alabamos a Dios son cánticos los que hacemos porque también podemos alabar a Dios sin canto amén puede dar gloria a Dios gloria a Dios usted ya está alabando sin cántico si es que pero tomamos estos versos para lo que es la alabanza y está bien a través de la música también alabar a Dios porque en sí cuando la música no alaba es un instrumento más porque el que alaba es uno nosotros los que hablamos los que proferimos glorias en nombre de Dios y en esta parte dice has jornado bien de hecho en ellas más hasta tenemos un canto de este has cambiado mi lamento en gozo me ceniste de alegría por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado que oh a Dios mío te alabaré te alabaré para siempre porque has cambiado mi lamento en baile que oh a Dios mío te alabaré este canto que a veces nosotros cantamos y algunos que pensaremos donde está pues está en este salmo del salmo 30 versos y 12 pero ahora yo quiero tomar este verbo acerca del evangelismo entender esta esta parte de no estar callado yo no sé si usted sepa que es una endecha y vamos entrando al conocimiento de porque a veces no evangelizamos y una endecha es un cántico también la endecha es cantar pero la endecha es cantar un cántico de tristeza de afligimiento hay en la hay una versión de su biblia que dice es lamento es en eso es la endecha es lamento es un cántico también y ese será los muertos por lo regular cuando uno endecha es porque alguien se murió o este o está un rato un dios el dios de los muertos eso es la endecha es un cántico se habla ok se habla se profiere ok y cuando hablamos de baile en mi versión está lo que es cambiar mi endecha en baile hay alguno del cántico dice en gozo también en baile pero el baile es algo alegre el baile es un cántico también y es aparte del cántico es un movimiento lleva lleva el movimiento del cuerpo y lleva el movimiento de la boca lleva la conexión del corazón y es algo alegre algo algo que es este también no callado ok pero cuando habla aquí en la escritura de has formado mi endecha en baile y lo dice por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado aquí cuando habla por tanto cantaré gloria mía está hablando acerca de alabanzas a dios pero ahora lo voy a tomar en cuestión del evangelismo porque dice no estaré callado obvio que cuando uno está siendo endecha uno no está callado entonces este de no estar callado no se refiere a no endechar porque está hablando de la tristeza de la tristeza se convierte en gozo está hablando de que la que es el del lamento se convierte en alegría está hablando de dos cosas y dice no estaré callado bueno en ninguna está callado en el lamento estás diciendo que te estás quejando te estás lamentando y en el gozo estás alegre estás contento pero que está diciendo esto cuando dice a ti cantaré gloria mía y no estaré callado está hablando acerca de decirles a los demás acerca de lo que dios hizo en la vida de la persona que un día estaba en endecha estaba en tristeza estaba en melancólica estaba mal pero dios lo transformó y le dio gozo le dio alegría entonces ahí es donde se aplica la escritura no estaré callado me acuerdo del hermano yo que vino a predicarnos una campaña acá y él tuvo una enfermedad muy rara pero le entró un virus y este virus lo debilitó y pues ya ni sabían que iba a ser que hasta se creía que ya ya no iba a vivir y él dio aquí su testimonio que ya hasta estaba dando los pascords de las cuentas de banco a su esposo porque ya pensaban que no iba a vivir y no tan débil estaba casi no hablaba y cuando vino acá a predicar con nosotros él empezó a predicar la palabra no luego lo dijo pero empezó a predicar la palabra y entonces el segundo día fue cuando él dio este testimonio y él y él dijo esto cuando es cuestión de que a veces nosotros nos quedamos callados y ahora ahorita lo estoy agarrando en el tema de la alabanza a Dios aquí nos quedamos callados y él dijo no me diga y no no me diga que me quede callado porque estuve mucho tiempo sin poder hablar pero doy gloria a Dios que ahora me permitió hablar no entendió él experimentó esa situación de estar en una situación de lamento y después de alegría y eso le dio el entendimiento que no se puede callar ahora él va a predicar la palabra y él siempre es así le predica la palabra como Dios la inspira y sin tapujos y sin y sin esconder nada él le dice lo que es pam pam y el vino vino así es pero esto lo entendió el hermano a través de una experiencia y tal vez nosotros no hemos entendido esta experiencia por eso lo evangelizamos porque hay algunos que dicen yo no puedo evangelizar porque no sé cómo bueno tal vez tal vez necesitas entrenamiento a lo mejor necesitas que alguien te diga voy convengo todavía te doy un poco de justificante es la primera vez no sabes siempre la primera vez dan nervios dan miedo verdad y a lo mejor no sabes cómo hacerlo y por eso te obstaculizas de no hacerlo pero la verdad es que no porque si entendemos esta escritura de que en un momento hubo una situación una persona estaba a punto de morir y Dios la rescató y la liberó eso es más que suficiente para decirle a la gente del poder de Dios y eso se va a pensar así es de sencillo es mostrarles las grandezas de Dios a los demás y esa es una buena nueva por eso se llama evangelismo buena nueva que Dios los puede sanar y estaba diciendo en esto de que a veces sirve de justificante y yo sí en un cierto porcentaje les doy la justificante no saben la primera vez no saben cómo pero ya cuando se les enseña pero ya cuando van y también es esa otra cuestión verdad si no van al evangelismo cómo van a aprender verdad bueno bueno pero ahí está entonces pero ya cuando se enseña pues ya no se necesita más más que hacerlo y entender y yo creo que estaba visualizando esto porque cuando viene esta escritura hay una referencia y la referencia me manda a mí ahí a segunda de Samuel 614 y lo que sucede ahí en segunda de Samuel 614 es cuando regresa el arca el arca que era la misma presencia de Dios ahí si ustedes se acuerdan ahí Dios hablaba con el pueblo arriba de esa de esa de la tapa que era totalmente de oro de ese de esa arca de esa caja por decirlo así pero de esa arca ahí hablaba Dios con el sacerdote ahí estaba la presencia de Dios y cuando ellos empezaron a hacer y de esto de esto cual a los hijos de Levi empezaron a hacer sus propias cosas empezaron a hacer quejado y también administrar y todo esto y y la llevaron a la guerra creyendo que con el arca iban a ganar con los filisteos pues sucedió todo lo contrario también perdieron no nada más perdieron la batalla no nada más perdieron el hombre sino también perdieron el arca y se la llevaron los filisteos y allá con los filisteos les fue mal porque no debían detenerla y empezaron a enfermarse y de una ciudad la pasaron a otra porque creían que a lo mejor era algo fortito y ya vieron que en la otra ciudad también se empezó a enfermar la gente y a morir entonces ya empezaron los sacerdotes de ahí de los filisteos decir bueno pues vamos a hacer esto vamos a mandar otra vez de regreso al arca y la vamos a mandar en un carro la vamos a mandar con vacas y les vamos a mandar ratones de oro por cada príncipe y bueno para hacer las cortas ya la mandan regresan el arca y dicen bueno si las vacas se van por el camino que van para los judíos es que vino de Dios esto y si se van para el otro lado es que nada más fue algo fortito pues mandan el arca y se van las vacas exactamente para un lugar donde están los de Betsemen los Betsemitas y ellos se dan cuenta que los filisteos que era de Dios todo eso y ahí es donde narra esta referencia de esto de has tornado mi endecho en baile porque el pueblo sin el arca sin la presencia de Dios es un pueblo triste es un pueblo que se lamenta es un pueblo que se queja es un pueblo así cuando uno no tiene la presencia de Dios ahí se puede analizar usted mismo cuando le está faltando la presencia de Dios en su vida si se empieza a quejar si se empieza es que falta la presencia de Dios falta más entonces se dieron cuenta llegó ahí y estos se pusieron alegres y agarraron las vacas y las hicieron en holocausto holocausto que es la ofrenda más para mí más profunda porque se quema todo y todo se le da a Dios eso es lo que es el holocausto y las hicieron en holocausto quemaron las banderas la madera perdón las vacas hicieron holocausto pero tuvieron un error de ellos ver lo que había en el arca y Dios no les gustó y empezó Dios también a castigar las salas de la presencia y murieron gente y se pusieron tristes y mejor la enviaron a otro lugar a otra casa con Aminadab y Aminadab santificó a uno de sus hijos y la guardó y Dios bendiga a Aminadab por cuidar el arca y quiero contarles todavía un poquito más de esto porque dice la escritura que cuando estuvo con Aminadab estuvo veinte años ahí el pueblo en Jerusalén en Judá no tenía el arca de Dios donde debería de estar el arca que era en lo que es el tabernáculo ahí no estaba el arca de Jehová estaba en una casa de un personaje que era levita pero estaba en una casa no estaba en donde debería de estar y dice la escritura que el pueblo estaba llogando en de hecho estaba lamentando por lo que es el arca de Jehová y veinte años pasaron y David quiso traer el arca porque oyó que le dijeron ¿sabes qué? Dios ha bendecido a Aminadab porque el arca de Dios está ahí y cuantos saben que cuando está la presencia de Dios hay bendición en su vida hay bendición económica hay bendición de salud hay bendición espiritual hay bendición de todo y David quería la bendición también para la ciudad donde estaba y la quiso traer el único detalle y ahí es otra predicación una vez también un hermano lo predicó es acerca de quisieron traer el arca como también los filisteos quisieron en un carro nuevo en ese carro nuevo también con unos animales targándola y el arca encima así no se debería de cargar los judíos ya deberían de ser que eran los levitas santificados no nada más así santificados apartados para Dios eran los únicos que podían cargar el arca en el horno y para eso tenían las balas para cargarlo pero bueno las quiso traer y estas ya saben ustedes la historia que se empezaron a mover porque David estaba gozoso estaba alegre estaba contento pero de repente empieza a moverse el carro y usa y nos dice la escritura porque antes de tener el arca a lo mejor pensaba que se iba a caer por querer detener el arca tocó el arca y ahí murió y David se puso triste esto es interesante porque David de estar alegre se pasó a la leche también los los betsemitas por estar alegres de ver el arca y no hacer lo correcto se pasó en la leche pero la escritura dice de estar en la leche nos pasamos alegría es otra cosa ok pero estos del pueblo así les pasó estaban alegres y luego tristes y obvio que primero estaban tristes porque no estaba el arca pero cuando vieron el arca se pusieron alegres pero cuando no hicieron bien lo que debían de hacer pasó la desgracia y se pusieron tristes y así a veces pasa con nosotros verdad a veces en días estamos con la presencia de Dios que wow bien contentos bien alegres y lo digo por mí y lo tenemos en la casa como si no tuviéramos Dios estamos enojados estamos en pleito estamos desesperados tanto dicen amén no no más poquito despacio pero bueno y así a veces estamos estamos a veces como David y ya ustedes saben después que David otra vez quiere intentar regresar el arca pero ahora tiene cuidado lo que hace ahora lo que hace él es cada seis pasos un sacrificio y una vez yo tomé esa consideración porque hay veces que nosotros no entendemos cuando nos dicen que David estaba saltando y glorificando a Dios y por el salto que hacía se mostraba su cuerpo y se avergonzaba y ya les dije acerca de eso de otro mensaje que Mical su esposa lo regañó lo criticó y no estaba mala crítica digo no está mala crítica perdón pero pero hay que entender la situación de cómo David por qué David estaba saltando pues estaba en endecha porque al principio él estaba en alegría iba a traer el arca pero después se volvió endecha porque se murió Ursa pero ahora intentó otra vez traer el arca pero ahora sí fue conforme como Dios lo había mandado a Moisés fue con los levitas agarraron el arca y cada seis pasos David con los instrumentos iba cantando y cada seis pasos hace un sacrificio ya no les voy a contar pero está lejos lo que es de ahí de la casa de la verdad que usaba imagínense cuántos sacrificios hizo nada más dar seis pasos y una vez lo hice para nada más agarrar conciencia cada seis pasos un sacrificio un, dos, tres, cuatro cinco, seis nada más todo el tiempo cada seis pasos dice la palabra un sacrificio andaba con mucho cuidado y sí con gozo con alegría estaba cantando pero con cuidado y ya cuando llegó Jerusalén por eso se puso gozoso por eso se puso porque dijo gloria a Dios ya hemos caminado buen trago nadie se murió Dios está con nosotros hemos hecho conforme a Él quiere y entonces Él empezó a saltar a entrar a Jerusalén saltando con gozo y alegría pero ahora vamos a eso a lo que es nosotros nuestra vida a nuestra vida espiritual porque Dios ha hecho grandes cosas con nosotros ya nosotros no somos los mismos que antes éramos algunos de ustedes estaban en drogas estaban en alcoholismo estaban en cosas que pues podríamos decir son cosas que deprimen cuando dicen amén la droga deprime el alcohol deprime hay nada más pura cosa de lamento y de queja cuando dicen amén si no se puede ver los borrachos y por lo regular los borrachos se quejan y empiezan a decir o la mujer también en la familia también cuando hay una situación así lo que hay es queja nada más hay queja nada más hay endecha hay endecha eso es queja es acuérdense otra vez es un cántico triste y cada vez que nosotros hacemos en nuestra casa algo así es un cántico triste pero cuando nosotros veíamos al Señor nos transformó aleluya nos cambió ahora es algo diferente ahora es algo alegre ya no estamos como antes pero ahora es algo diferente y nos ha cambiado y cuando la escritura aquí dice que ha cambiado mientras en baile dice por tanto cantaré a ti está hablando yo siempre voy a alabarte y voy a alabarte pero también voy a evangelizar yo no me voy a quedar callado y ahora si usted ve a David en tantos salmos que hizo de alabanza a Dios pero también mensajes que hablaban acerca del Mesías que iba a venir y nosotros si entendemos esto nosotros no debemos de estar callados y otra vez les mencionaba porque entonces estamos callados porque esto debería de estar lleno bueno aquí está que me conté bien ahora estamos al 25% pero esto debería de estar lleno si cada hermano cada hermana sintió la transformación y el poder de Dios este debería de haber no aleverse no estar callado y traer a otra gente pero por qué no aleluya por qué no por qué nos quedamos callados y yo les dije la justificante a lo mejor no saben y ahí se quedan y pues yo no sé a lo mejor no le están dejando todo eso pero las situaciones de que a veces no lo hacemos porque tenemos miedo tenemos temor y la verdad que es cuando tenemos temor yo estaba viendo bueno por qué tenemos temor pues precisamente porque no tenemos fe en Dios son dos cosas que no tenemos una fe completa en Dios y no tenemos amor a Dios por eso no lo hacemos porque si tuviéramos fe en Dios si tenemos miedo porque el miedo es natural pero si tenemos miedo pase lo que nos pase Dios está en control de nuestra vida y de nuestra familia porque a veces pensamos mucho en nuestra familia yo no me quiero mover por mis hijos pero olvídate Dios puede cuidar mejor a tus hijos que tú pero todavía no tenemos esa fe entonces no sabemos por qué porque no tenemos esa fe en Dios ¿qué van a decir? me van a golpear a nosotros no nos ha pasado yo le estaba diciendo en México además hemos tenido más experiencias pero aquí no aquí lo único que te han dicho es que se enoje el Señor y te cierre la boca pero de acuerdo todavía no está mostrado como en México en Chiapas que matan a la gente que les queman los títulos no es tan nacido y en México estuvo peor la cosa ¿por qué no lo hacemos? digo yo ¿por qué no? tal vez la otra es que el enemigo nos tiene embrascados nos tiene amarrados aunque usted no quiera nos tiene amarrados ¿cómo nos tiene amarrados? nos tiene amarrados con el cuidado de la vida ¿cuál es el cuidado de la vida? tengo que trabajar para mantener a mis hijos a mi familia tengo que trabajar tengo que educar a mis hijos tengo que tener tiempo para mis hijos y ahí se me va todo el tiempo ¿bien? ¿bien? ¿quién nos agarró? no Dios nosotros en nuestras propias ocupaciones fíjese cómo es nosotros de lo que es la carne ¿bien? ¿cómo somos nosotros? no tenemos tiempo para orar ¿cuándo se dice la mía? mía pero si queremos ver una película te acuerdo que nos la aventamos las dos horas completas sin interrupción y diga gloria a Dios porque esto es verdad pero para orar primero lo que hacemos es ay voy a tratar de decir a mis hijos ay me toca anoche ay mejor me voy a ir a dormir temprano porque mañana me levanto temprano ay y todo y todo son quejas pero pura queja ¿por qué? porque no tenemos fe en Dios y porque no le amamos dice la mía de la escritura que si nosotros amáramos a Dios con toda nuestra mente con todo nuestro corazón que es el primer mandamiento sería diferente el asunto en cuestión de la evangelismo y ahorita me acuerdo como que llegó ahí con el Señor y le dijo Señor ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? la verdad todos estamos preocupados de la vida eterna y este muchacho también estaba preocupado y le empieza a decir al Señor los mandamientos y dice Señor si ya lo acuerdas yo desde mi juventud y el Señor se volteó al Señor Jesús le llamó la atención a este joven porque él sabía su conducta él sabía su vida acuérdense que el Señor Jesús es Dios y sabía toda la vida de cada uno de ellos entonces se respondió cuando él respondió y lo dijo de corazón se volvió y le sonrió y dice la escritura que sí que lo amó Jesús lo amó a él y le dice bueno pues vende todo lo que tienes dáselo a los pobres y vente conmigo y tendrás tesoros en el cielo sabes que cuando uno va a hacer el trabajo de Dios tiene que tener ese pensamiento dejar todo lo que tienes encargado en este mundo todo lo que tienes material dejarlo para que tú puedas hacer el trabajo para con Dios porque si hacen las dos cosas quién sabe cómo nos irá pero el joven no pudo porque amaba más tenía muchas posiciones era rico y nosotros estamos tan enfrascados en tanto trabajo que no podemos y esa es una y la otra es porque el enemigo no quiere y aquí se ve hermano que este enemigo es real porque cuando hay citamos para orar pocos vienen ¿cuántos dicen a mí? porque el otro no quiere cuando citamos a la grisa pocos van ¿por qué? porque el otro no quiere si aquí cuando vienes al servicio te suceden cosas antes del servicio para no venir a este lugar pues cuánto más cuando es evangelizar dar las buenas nuevas porque el otro no quiere que se sepa que hay un Cristo que salva hay un Cristo que murió por ellos hay un Cristo que les ama y quiere que tengan vidas diferentes pero nosotros que ya somos cristianos nosotros que ya somos transformados nosotros no deberíamos estar sujetos a él al enemigo ya no ya debíamos de nosotros estar ya en una situación de entender o de entender que no amamos a Dios como debiéramos no digo que no lo amamos si lo amamos pero no como debiéramos y yo digo ahora esto a nuestra transformación que que ha pasado no fue tan tan radical o todavía estamos luchando y a lo mejor por eso no lo amenizamos verdad porque no ha sido radical nuestra transformación ha sido a lo mejor a medias no estoy diciendo que haya sido falsa no 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 fue fidedigna fue sincera fue fuera porque es lo que hace Dios algo real sincero pero nosotros ya no le seguimos porque nosotros deberíamos de seguirle en la búsqueda de Dios nosotros deberíamos de seguirle creciendo espiritualmente nosotros deberíamos de haber seguido adelante adelante arriba nunca para atrás otra vez porque hay otro que quiere retrasarte hay otro que quiere detenerte hay otro que pero tú deberías de estar caminando para arriba y yo lo que digo que nuestra transformación no la sentimos así como que valió la pena para predicar la palabra de Dios o no es lo que me pregunta yo no ha habido esa transformación hemos entendido que estábamos en una endecha y ahora nos cambió el pozo estábamos nosotros tristes y ahora estamos alegres pero a lo mejor nos pasa como David nacemos la voluntad de Dios y pum volvemos al endecha o como nos deben ser primero se pusieron alegres pero después por no hacer la voluntad de Dios ah en el endecha alegría y algunos de nosotros estamos así por eso es que no nada más aquí en la mayoría de las iglesias no hay ese evangelismo que se debía de dar porque hermanos aquí Estados Unidos que se supone que la el 60 hace como cuatro años el 60 por ciento se llamaba ser cristiano aquí en Estados Unidos nosotros si todos nos pusiéramos a evangelizar este país otra vez fuera totalmente cristiano pero no pero no otra de las cosas que siento yo que por eso no evangelizamos porque es trabajo y esto otra vez vuelve a la referencia de amar a Dios cuando uno ama a alguien verdad que uno se hace se deshace uno verdad que si vamos a poner un ejemplo a nuestros hijos no que yo quiero esto ay uno se deshace uno no ve que empieza a trabajar doble si es comprarle algo si es este empieza uno a trabajar por ello pero yo el evangelismo es trabajo y tal vez por eso para qué o tal vez son situaciones que a veces decimos no creo que si hay problemas dentro de la iglesia la iglesia para qué van a ir si se viene y se va pero es una cuestión de que tú no debes de pensar en ello porque lo que Dios nos mandó a hacer es a ir y predicar este evangelio y Dios sabe quien se va a que dar aleluya y quien se va a ir la otra cuestión es de que no entendemos la gente para donde se va porque pues nunca hemos visto el infierno si nosotros supiéramos el infierno hubiéramos visto el infierno te aseguro yo que tú ibas a estar evangelizando porque tú les ibas a decir mira yo tuve esta experiencia y está feo mejor acepta a Cristo porque si no te va a ir a ese lugar de tormento pero como no lo hemos visto pues tranquilos y tenemos el concepto de que Dios es amor y así como está así como estoy Dios me va a salvar y ya me quedo en el ego y Dios me va a salvar me quedo en mí y hay que tener cuidado porque a lo mejor estamos seguros de ellos si los vamos a ir poniendo ¿sabe por qué dice la escritura el reino de los cielos se hace fuerte solamente los valientes lo arrebatan? ¿ha oído esa escritura? ¿sabe por qué? porque solamente la gente que trabaja solamente la gente que lucha va a entrar al reino de los cielos al reino de los cielos no se entra así campantemente pasivamente al reino de los cielos entra con lucha con oración con ayuno con estar luchando con evangelizar con hacer el trabajo con dejar su familia con estar trabajando para él con eso aleluya se entra al reino de los cielos mira no es fácil así es que hermanos en esto de evangelismo si ustedes y que hemos experimentado eso de que antes estaba mal y yo doy gloria a Dios porque hay un cambio en mi vida pues por lo menos eso va yo estaba hace hace años en la iglesia en Santa Barbara y Dios me dio así como el sentir de evangelizar y pues la verdad uno espiritualmente no está bien o sea no que está alguno entiendo pecado o sea no pero uno no se siente fuerte espiritualmente y aquí se ve en lo que es la adoración y aquí voy a cargar dos puntos porque Dios me dijo así como estás ve y evangelizar y además es cuestión de obedecer así como estás ve y evangelizar porque me ha tocado la experiencia que gente que no está bien fiel con el Señor trae otra gente la gente que viene se pone fiel el que no es fiel se va pero está bien que no evangelizar estuvo bien lo que hizo si o no amén hay que hacerlo hay que hacerlo y el Señor me dio ese sentido hay veces que nosotros estamos en ese no estoy bien espiritual vaya a lo mejor me voy a encontrar unos endemoniados no te va a pasar nada te tiene miedo yo también le tengo miedo pero pues hay que orar pues ahí te pones a orar ya pero eso es que es más nuestro miedo es más nuestro temor es más nuestras ocupaciones que obedecer escucha bien que obedecer y amar a Dios porque si nosotros amáramos a Dios nosotros que nuestra conducta se ve me vuelvo aquí al estar creyendo dice aquí esta actitud ahora ahorita la voy a aplicar a la alabanza dice no estaré callado cantaré a ti hay veces jóvenes que yo veo que están callados hermanos cuando dicen gloria a Dios están callados yo digo ¿qué está pasando? yo digo en su vida ¿qué está pasando en la vida? ¿qué está pasando? ¿no sienten este gozo? ¿no sienten esta presencia? ¿no sienten el deseo de alabar a Dios? ¿qué está pasando en su vida? porque se supone que lo deberían de sentir se supone que cuando estamos en la presencia de Dios usted puede abrir su corazón o a lo mejor es que eso lo cierra tanto que se caiga no, no, no quiere hablar pues si aquí se calla obvio que también afuera se va a callar ¿cuántos dicen ahí? yo lo que veo vea que no es por ser ruidoso no, es por dar gloria a Dios es por darle la gloria a Dios con nuestra boca la escritura dice que en nuestra boca tenemos nosotros la vida en nuestra boca en nuestros labios está la vida o la muerte aquí está y si tú empiezas a glorificar a Dios aquí hay vida aleluya gloria a Dios si empiezas a cantar hay vida pero si empiezas a callarte está la muerte si empiezas a lamentarte a quejarte ay yo no puedo ay yo no ay es que es que yo es que yo no es que yo no y yo no y eso pasa tú no y es por eso así es que hermanos vamos a considerar bien esto este canto es un canto viejísimo y ojalá sea para nosotros el el que nos despierte el querer trabajar por el Señor hay veces que nosotros nuestros hijos nuestros líderes creen que ya nada más por hacer no se vayan a ofender nada más por hacer el servicio y dirigirlo creen que ya están haciendo mucho por Dios pero la verdad es que es mínima hay algunos que están viniendo al servicio y creen que ya hicimos bastante por Dios están haciendo lo mínimo eso es lo que deberíamos de hacer es lo que deberíamos de hacer mínimo no pero el trabajar es orar el trabajar es estar ocupado siempre estar ocupado dice siempre estar ocupado en la viña del Señor eso es trabajar cuando llegamos a nuestra casa no estamos ocupados en la viña del Señor salvo que estemos orando salvo que estemos ayunando salvo que estemos aprendiendo de la palabra pero no estamos ocupados siempre y este a veces nuestro concepto va a lo mejor que nos mete el otro ay ya hiciste mucho o gente que siente la presencia de Dios y ya cree que con esa presencia le va a durar para toda la semana y ya no viene toda la semana no hay que estar activo siempre hay que estar ocupado siempre hay que estar trabajado siempre aleluya y por eso es que no evangelizamos y en una cierta manera si nuestra vida está evangelizando pero pero también con nuestra boca porque dice la escritura como van a saber de ese Cristo si no hay alguien que les diga Cristo vive como van a creer si no hay alguien que les sabe les toque la puerta como van a saber de Jesucristo y hay uno de nosotros que estamos muy muy acomodados con los medios de comunicación pero hay gente que no tiene teléfono en sus casas hay gente que no está comunicada no tiene facebook no tiene hay que ir a tocar y hablarle con nuestra boca aleluya que Cristo es el salvador que el mismo hace tiempo a morir por nosotros por nuestros pecados para que en lugar de estar endechando y quejando ahora tengamos gozo y alegría para eso vino porque el otro quiere quedarnos en la quebra y en la entecha pero Cristo vino para darnos gozo y alegría a los problemas eso hay que hablar y si póngase de pie ojalá despertemos mis hermanos que me están viendo y mis hermanos que me están oyendo pues también ahí me están oyendo y viendo pues ustedes que están aquí y los que me están ahí porque es triste yo no sé usted cómo ve la situación en este mundo y ahorita es más difícil evangelizar con el coronavirus no es tan fácil ahora sí les doy un poquito de justificación un poquito porque hay que cuidarse pero la otra vez viene la fe de Dios amén quien tiene el control del coronavirus si no es mi Dios quien tiene el poder de sanar si no es mi Cristo en su sacrificio quien tiene el poder de cuidarnos si no es Él por Él es que no nos hemos enfermado en esta iglesia por Él es que en esta ciudad no ha pasado tanto por Él es que nos ha cuidado porque aquí ha habido también casos en la ciudad de San Pablo pero es Dios el que nos ha cuidado y si Dios dice sal sal obedece que Dios va a ser contigo aleluya ojalá despertemos mis hermanos pero qué bonito es hacer lo que dice este canto yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad conducirlos a Jesús nuestra guía nuestra luz puede decir amén otra vez lo voy a repetir si quiere repitarnos yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad conducirlos a Jesús nuestra guía nuestra luz en la viña del Señor hay otro canto que cantamos y yo no sé estaba viendo esto de los cantos que estábamos ahorita cantando y esto primero de tal manera mi amor todavía no lo entendemos y ya se lo dije en el mensaje por eso lo evangelizamos pero si nosotros entuviéramos lo que él sufrió lo que él pasó en la cruz lo que él pasó en la tierra y el mensaje del sábado ojalá nos despierte para saber lo que él hizo nosotros entonces por gratitud dejaríamos un poco nuestro trabajo dejaríamos un poco nuestro bienestar por evangelizar evangelizar por hablar de él a otra gente pero todavía no lo entendemos pero hay otro canto que cantamos y yo no sé si los cantos a veces los cantamos por cantar y pensamos en lo que cantamos pero hay otro canto que así de pie y gracias por los que están de pie dice así ya voy a acabar y no los voy a tener mucho tiempo para dos usted se los sabe somos el pueblo de Dios ¿lo creen? somos un pueblo especial llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz este canto es verdad aleluya pero quien sabe si cuando lo cantamos lo creemos aleluya a mi me da gozo cuando canto este canto porque esto es verdad esto debe de ser somos el pueblo de Dios su sangre nos rendió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él si tú no tienes una vida de oración por eso es que estás flaco por eso a lo mejor no sales pero si tú tienes el espíritu de Dios tú tienes el poder para evangelizar para salir afuera por eso es que a lo mejor aquí también estás callado porque no tienes el poder para decir gloria a Dios y aquí está el poder si tú lo quieres y te falta aquí está el poder nada más es que cabras tu corazón este no está de acá estoy reservado nada más para mi hermano no es eso hay nada más estar reservado para el líder tú no lo puedes tener aquí está para todo aquel que abra su corazón y empiece a abrir su corazón pero bien porque hay veces que algunos de nosotros necesitamos pedir perdón a Dios para arreglar nuestra situación con Dios y no la hemos hecho y eso nos está obstruzando para hacer su voluntad para hacer evangelizar pero luego en esto mis hermanos y llevaremos su gloria a cada pueblo trayendo las esperanzas se están perdiendo se están yendo al infierno mis hermanos y nosotros que estamos haciendo bien contentos bien alegres no nos no nos no nos no nos dan ni un poquito de espanto saber que hay miles miles de millones yo no sé por segundo cuantos miles millones de almas están cayendo en el infierno y nosotros bien campantes y felices aleluya miles y miles y miles en un segundo están cayendo al infierno y nosotros bien contentos es trabajo es trabajo y ojalá despertemos los presentes y los que me están viendo porque yo sé no cualquiera no cualquiera agarra todos los días a evangelizar no lo hemos podido hacer todos los días pero tú sí puedes ahí es donde vas a trabajar ahí es donde vas a la escuela ahí es donde vas ahí puedes evangelizar y había mujeres que en el camino cuando se van a poner al lado le predicaban y todo eso y luego dice ya con esto y vamos a hablar dice y su amor nos impulsa y dice y no nos podemos callar otra vez si no entendemos su amor si no tenemos su amor no va a haber nada que nos impulse otra vez aquí está el amor de Dios para que lo tengas en tu corazón y anunciaremos al mundo de su amor este canto es verdad mi amor hermano yo no estoy en duda de si soy o no soy del pueblo de Dios yo no sé si usted sin duda aleluya pero yo no estoy en duda yo soy del pueblo de Dios yo soy hijo de Dios yo no sé si tú tengas esa fe en ti pero yo tengo esa fe en mí pero si yo tengo ese entendimiento es que el Espíritu Dios va a ser conmigo y lo que yo haga el va a ser conmigo pero hay veces que no andamos así con siempre así es que yo le invito a que vamos a orar y vamos a empezar a orar y una vez les dije hermanos vamos a en ese día vamos a abrigar nuestra cuadra por un día que así no te juntas acá con nosotros cuando necesitamos el evangelismo ay tu madre para necesitas tratados dime solo dime hasta con el tratado es más fácil nada más soy cristiano Dios te bendiga dile Cristo te ama te dejo este leado acepta a Cristo como te salvo y se cae pero si quieres tratados dime pero hay que ser un hijo hay que ser un hijo porque ahora con el coronavirus más rápido está cayendo el infierno más rápido ojalá sean cristianos todos los que se mueren pero la verdad es que más rápido y esto Dios está diciendo esto se está acelerando esto se está acelerando porque vamos a orar vamos a orar por nuestra familia usted sabe su familia cómo están sus hijos cómo están aunque los traigan aquí a la iglesia usted sabe vamos a orar por ellos usted ahorita ya va a empezar a orar así es que si quiere en casa íntese mientras yo canto este canto pero usted yo me saluda por su familia por sus vecinos su cuadro y por estas ciudades y por el mundo entero amén empezamos ahora padre celestial Dios eterno bendito Dios te pedimos Dios santo que tu obres padre celestial oh Dios señor en mi familia primeramente señor avanzaré que obres en mi oh Dios para hacer señor aleluya un buen testimonio para ti gloríficate oh señor Dios en mi familia en mis hijos padre oh Dios sálvalos toca los transforma avanzaré cámbialos oh Dios en el nombre de Jesús y también te pido Dios por los que están mis vecinos señor sálvalos si el señor con ellos señor puedan recibir el mensaje señor de la salvación puedan conocerte y también te pido señor por esta ciudad de Carpintería en Santa Bala y también señor te pido por el mundo que tu seas señor Dios con cada uno de los que están sufriendo y están yo quiero trabajar por el señor confiando en su palabra y en su amor quiero yo cantar y ocupados siempre están en la vida del señor trabajar y gozar en la vida en la vida del señor del señor si mi heredo es orar ocupado siempre está en la vida del señor yo quiero yo quiero yo quiero cada día trabajar en el suelo del pecado libertad conducirnos a Jesús que es la vida nuestra luz en la vida del señor trabajar y orar en la vida en la vida en la vida del señor si mi heredo es orar ocupado siempre está en la vida del señor yo quiero ser obrero de valor tú también hermano confiando en el poder del salvador el que quiera trabajar hallar también lugar en la vida del señor que me pido la vez confiando en el poder del salvador pues decíame obrero en el poder del salvador el que quiera trabajar hallar tanto en el lugar en la vida del señor una vez más tardes yo quiero ser obrero de valor confiando el poder del salvador el que quiera trabajar hallar tanto en el lugar que en la vida el que se quiere nacimos juntos trabajar y orar en la vida en la vida en el señor si me anhelo es hora como van a dos siempre están en la vida el señor trabajar y orar en la vida en la vida del señor si me anhelo es hora como van a dos siempre están en la vida el señor a veces que lo cantamos rápido de este coro pero ese sí es sí de afirmación no es sí condicional si me anhelo es orar no sí mi anhelo es orar ¿si lo entendió? aleluya sí mi anhelo es orar y la otra parte va que dice confiando en el poder del salvador y si el que quiera trabajar hallarás y yo les mencioné una vez si he dedicado a esto y se lo voy a repetir y con esto concluyo en la iglesia de Dios nadie nadie hace falta pero tampoco nadie sobra ¿lo entendió? en la iglesia de Dios nadie sobra todos son bienvenidos el que quiera trabajar todos son bienvenidos hay lugar si somos muchos a ver ¿cómo le hacemos? todos son bienvenidos pero también nadie va a hablar porque el que hace trabajo es Dios y Dios va a enviar personas para que hagan el trabajo para trabajar ¡uh! ¡aleluya! gloria a Dios por ello denme un aplauso a Dios damos gloria a Dios ojalá los creyentes de mi hermano y ojalá los creyentes con verdad sí mi anhelo es orar y trabajar ¡aleluya! ¡aleluya! sí mi anhelo es orar y trabajar por la divina por la divina por la causa de esta iglesia ¡aleluya! un gloria a Dios y cumplimos la transmisión ¡aleluya! tres, uno, dos, tres ¡aleluya! ¡aleluya! ¡aleluya!